Música Yo no sé por qué la gente le quiere La primera vez que me cuenta Se va a ir sin saber ni tensión La semana de energía hecha a mi guau Y mi vida sigue así Para mi chanchin-chin Y con un botella bien Para mi chanchin-chin-chin Música Mira no me costan pa' eso no Que yo no, yo no sirvo pa' eso No me gusta y me escuchan Yo no sirvo pa' que eso Que yo no, yo no sirvo pa' eso Que yo no, yo no sirvo pa' eso Que yo no, yo no te lo mando Eso Y yo no, yo no sirvo pa' eso Y yo no sirvo pa' eso Mira quegraphos Ya no sirvo pa' eso Ya que Jeje Ay, ven, ven, ay, dime, y mira, mamita, te digo que ven contigo, pues, yo estoy caminando, digo, ajo, pero piensa en eso, yo yo no siento más que eso. Gracias por ver el video. Gracias.